Lo digo en este acto, o en este pequeño acto, o en esta formación porque siento la necesidad de que todos ustedes hoy día estén vacunados porque es una necesidad los bomberos voluntarios que estén bien físicamente porque voy a titlar como irresponsabilidad para la autoridad competente que los bomberos hoy en día no estén vacunados. Ojalá nuestro grito, o mejor dicho, nuestro grito de la sirena se escuche donde se tenga que escuchar. Y podamos finalmente estar todos vacunados y estar bien para brindar el servicio que tenemos que brindar. Espero que hoy pasen un muy buen día y que, como les decía antes, reciban el afecto y nos podamos dar cuenta lo bien que hacemos nuestro trabajo. Gracias a todos por estar presentes. Gracias, Claudia, que siempre está todos los años. A la gente, a la familia que nos acompaña, obviamente, a la comisión directiva. Y a pesar de que no hubo invitaciones hoy, lógicamente, por esta pandemia que nos deja hacer lo que uno quisiera, ¿no? Pero siempre nos acompaña mucha gente. Hoy, lamentablemente, no pudimos hacerlo. Así que, muchas gracias una vez más por estar. Anoche, cuando pensaba qué decirles, me acordé de una frase que repetíamos mucho allá, dejo y hace tiempo, cuando estudiaba en época del proceso. Una frase que dice, de Pablo Neruda, que dice podrán cortar todas las flores, pero jamás detendrán la primavera. La pucha que nos cortaron flores, que la pandemia nos cortó flores. Nos cortó el abrazo fraterno del 2 de junio. Nos cortó la posibilidad de abrir la puerta a los chicos. Nos cortó la posibilidad de compartir el desayuno, el chocolate de Miguel. Nos cortó muchas cosas. Pero, como dice la frase, jamás nos va a poder cortar la primavera. Y la primavera es esperanza. La primavera es ganas de crecer todos los días un poquito más. Y de ser cada día mejores bomberos, porque el pueblo y la comunidad nos necesita. Estos últimos años los pude hacer como un cuerpo activo. Fueron muchos años, me acuerdo, cuando empezamos. Pero han ido pasando los padres de algunos. Veo que hay un grupo hermoso, que están muy bien capacitados, que son muy profesionales. Así que, felicitarlos. No me voy a pasar con los que no voy a pasar. Agradecerle la condición, a la gente del Consejo, que siempre estuvo presente. Me he hecho felicitarlos. Pensé que no iba a llegar a este día. Los abrazos a todos los que hubo. Gracias. Gracias.